El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló el informe 2024 sobre la trata de personas. Señala que El Salvador ha logrado avances notables en la lucha contra este delito, pero también advierte que hay deficiencias en algunas áreas. El informe destaca que pese a que el gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo que fue ascendido al nivel 2. Menciona que hay un aumento en los procesos judiciales. Además hubo esfuerzos de protección a las víctimas, capacitación para los funcionarios de primera línea, servicios especializados basados en el trauma y trabajo en la prevención. Por ejemplo, el gobierno arrestó a miles de presuntos miembros de pandillas bajo cargos de asociación ilícita. Con esto se desmantelaron redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral. Pero pese a esto, señala que en 2023 no se condenó a ningún presunto traficante, mientras que en 2022 se condenaron a 10 individuos. Además se identificaron 40 víctimas, incluidas 27 explotadas en trata sexual, 4 explotadas en trata laboral y 9 explotadas en formas no específicas de trata. Entre estas víctimas hay niñas y niños. Por ello, el informe del Departamento de Estado también brindó algunas recomendaciones, entre las que se incluyen aumentar esfuerzos para identificar víctimas, proporcionar servicios de reintegración y apoyo, y inventar la Ley Antitrata de 2014, para incluir una definición de trata de personas consistente con la ley internacional. Ricardo Grijalva para Tele2.